Petro le pidió al embajador Benedetti viajar a Colombia para hablar del escándalo de Sarabia. El embajador de Colombia en Venezuela se reunirá con el presidente Petro este jueves en la base militar de Catán. Benedetti ha señalado de filtrar a la prensa el supuesto robo de una larga suma de dinero de Laura Sarabia por parte de la niñera de su hijo, Marel Vismesa, quien también trabajó con el embajador. A una reunión urgente citó el presidente Gustavo Petro al embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti este jueves en Bogotá. Tal es el afán del encuentro que al parecer el presidente literalmente se reunirá con el embajador una vez este se baje de su avión en el aeropuerto militar de Catán, donde ambos se encontrarán para hablar, tal parece, del sonado escándalo que rodea a la jefe de gabinete Petro, Laura Sarabia, quien llegó a ser cargo precisamente recomendada por Benedetti. Y es que según fuentes cercanas a la presidencia el embajador Benedetti sería responsable de él que ultraba la prensa el escándalo de Sarabia y su ex niñera María Elvis Mesa, quien también habría trabajado en el pasado para Benedetti. Sarabia reveló a revista Semana que ella conoció a Mesa porque había trabajado primero para la familia Benedetti. En esta ocasión Mesa también fue señalada como principal sospechosa de un robo de dinero que se registró en la casa de la familia y al parecer fue sometida a otra prueba de polígrafo en la que parecía estar diciendo mentiras sobre su inocencia. Pese al antecedente, Benedetti le habría recomendado a Sarabia los servicios de mesa para que cuidara de su hijo de apenas un año. Aunque la cercanía y confianza ante ambos políticos llega al nivel de recomendarse personal para trabajar en sus entornos familiares, Benedetti habría tenido que ver con la filtración del escándalo, de acuerdo con una serie de pruebas reveladas por el periodista Daniel Caroner, que demostrarían extrañas coincidencias entre las reuniones del embajador y Mesa y la explosiva entrevista para Semana con la que se desató todo el episodio. La niñera Marevil Mesa fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por hermano Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día habló con la revista Semana, reveló Coronel en W Radio.